En la reunión que sostuvieron los representantes del gremio con las autoridades expresaron su preocupación por el aumento en el precio de la harina, debido a la situación que hay en Rusia, pero la respuesta fue positiva. Ya el gobierno a través de la institución que nos atiende nos dijeron que hay suficiente abastecimiento ya en Nicaragua para el año 2022 y el primer trimestre del 2023. Siempre el gobierno ha visto con bondad a este sector de la industria y a los consumidores, está asumiendo un subsidio para que a los consumidores no les impacte grande el precio del producto terminado. Expuso que el propósito es proteger la economía de los nicaragüenses y mantener estable el precio de este alimento que es tan demandado por la población. Prácticamente es un buen empuje para que el pan que los nicaragüenses vamos a consumir no sea tan alto y esperamos también que nuestros gremiados y los no gremiados tengan conciencia que el gobierno ha asumido para que también den un buen producto y un buen precio al final. El empresario señaló que para ellos esta es una excelente noticia porque eso garantiza trabajo a unos 200 mil empleados de panaderías grandes, medianas y pequeñas en todo el país. Por otra parte, manifestó su satisfacción con las ventas logradas el Día de la Madre porque superaron las metas que se habían propuesto. Para TV Noticias, Libén González.